Noticias, noticias de Florencia. Comentarle a toda la comunidad educativa, especialmente a los padres de familia, a los estudiantes beneficiarios del programa Alimentación Escolar PAE, que dimos continuidad al cronograma que se había suspendido desde el pasado 5 de mayo, pues debido al cierre de las vías a causa del paro nacional. Es así que para el viernes 17 de junio se está haciendo entrega de la tercera y cuarta ración en la institución educativa La Salle, el viernes 18, Avenida El Caraño, sábado 19 de junio en Los Pinos, el lunes 21 de junio en la institución educativa Antonio Ricaute y en la rural José Antonio Galán, el martes 22, en la institución educativa Barrios Unidos del Sur, miércoles 23, nuevamente Barrios Unidos del Sur y los internos residentes en Florencia, jueves 24, Instituto Técnico Industrial, viernes 25 de junio en la institución educativa normal superior y se les recuerda que el 24, 25, 26, 28, 29 y 30 de junio en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán vamos a estar haciendo entrega a estos estudiantes que el día que les correspondía el cronograma no pudieron por alguna razón acercarse a la sede de su institución educativa a reclamar esta ración. Entonces, todos los beneficiarios que no alcanzaron a ir a la sede principal de su institución a reclamar estas raciones, a partir del 24 de junio hasta el 30 de junio, obviamente pueden ir llevando el documento de identidad, tanto del estudiante como de quien reclama y reclamar estas raciones.